¡Eh! ¡Qué tiempo es ir a hacer esta entrada! ¡Eh! ¡Propicios días! ¿Qué tal estáis? Random set con temas de suscriptores, como bien pone en el título. Hoy, por cierto, todos estos temas que vamos a escuchar ya están disponibles en todas las plataformas principales de descarga y de compra de temas y de Spotify y Apple Music y todos los lados. Así que si alguno os mola, os dejo los enlaces abajo y dadle cariño, dadle amor, porque todos estos temas que van a sonar a continuación son hechos por suscriptores, ¿vale? Por cierto, con la de J400, para que luego no digáis que siempre estéis. Es que la 400 nunca. Vamos a darle, antes de nada os dejo las instrucciones. Si sois productores y hacéis temas, queréis que los ponga, atended a estas instrucciones que conté de una manera magistral un día, os las vuelvo a poner. Primera norma, el tema tiene que estar hecho por vosotros al 100%. No vale que hayáis cogido una parte, un sampleo de una guitarra, un trocito de un vocal de una canción de antaño, de no sé qué. Que no, que tiene que ser el 100%. Si no está hecho el 100% hecho por vosotros, va a haber problemas de copyright, va a haber problemas con esa canción, os van a pedir explicaciones y es que esto funciona así en el mundo de la música. Esto significa que no valen remixes, no valen mashups, bulldogs, todo esto no vale. Segundo, necesito un enlace para descargar el tema, vale. No lo metáis adjunto, porque si va adjunto, que pesa 15 megas el correo, en cuanto llegan 20 emails, que no sé cuántas da capacidad, pero sé que hay un momento en el que peta porque alguna vez me lo ha dicho alguien de, es que no llegan los emails, me lo está devolviendo, ¿qué ha pasado? Claro, dentro tengo 40 sin leer, muchos adjuntos, pues mal. El tema tiene que ir en alguna plataforma para yo poder descargarlo. Me he apuntado aquí unos cuantos, mira, Mega, WeTransfer también, un enlace a SoundCloud también, podría ser, habilidad la descarga, eso sí. Y si el tema está en privado, que esto lo hacéis muchos mal, no copiéis la URL, lo que viene arriba, www.soundcloud.com, tenéis que dar click a esto que estáis viendo ahora mismo, que es la forma de compartir enlaces privados, ¿ok? Dropbox también o Google Drive, y aquí viene otro error que cometéis muchísimo porque me pide permiso. Cada vez que voy a descargar un tema de Google Drive, no, es que esta cuenta de correo no tiene permiso, no sé qué, no, lo estáis haciendo mal. Haced botón derecho en el archivo, como estáis viendo aquí en Dropbox, copiar enlace a Dropbox, y ya está, ya tenéis ese enlace, lo mandáis al que sea, y da igual que tenga Dropbox o no, que se lo va a poder descargar. En Google Drive esto, botón derecho, lo mismo, copiar el enlace al portapapeles o algo así pone, y lo enviáis, ya no va a pedir permiso. De esta manera se hace, ¿vale? Que no sean enlaces a Hyperedit o estas plataformas en las que te pide, no, sígueme, déjame un comentario, no sé qué, en Spotify, y además repostea en SoundCloud todo esto para yo poder descargar el tema. Bueno, evidentemente no voy a hacer todo eso, ponedlo fácil, ponedlo fácil. Tercera cosita, enviad uno o dos temas, no mandéis nueve o diez, que a veces digo, pero bueno, pues si me han mandado diez, ya sabéis cuál es vuestro mejor tema o dos mejores temas. Eso. Cuarta cosa, creo que vaya así en el cuatro. Cuatro, aseguraos de que está bien nombrado, tiene el nombre del artista, un guión y el nombre de la canción. Si pone solo una de las dos cosas, pues no vale para nada, y cuántos archivos me han molado, lo voy a poner o me lo voy a meter en la carpeta y veo que se llama Master 03 Track 1 Final, no sé qué. Si no tiene el nombre, no lo voy a poner, ¿para qué? Quinto, temas que no estén ni subidos ya a YouTube, ni en Spotify, ni que hayan salido por ningún sello, ni estén registrados, ni todo esto, porque si no, luego, cuando lo ponga aquí en el vídeo en YouTube, va a haber problemas de copyright, y esto es lo que no queremos. Vale, pues si cumplís todo esto anterior, por fin, ya hemos llegado al final, lo enviáis a este email, ¿vale? youtube.sergeyred.com. Yo lo recibo ahí, durante todo el año esto está abierto, podéis enviar, no preguntéis, ¿te puedo enviar? Sí, se puede enviar siempre, incluso ya desde hoy, para el próximo, ¿vale? Yo en cuanto tengo 10 o 15 temas buenos, grabo el set. Me tenéis que dejar en comentarios cuál es vuestra favorita, que no se os olvide, por favor, dad cariño, dad amor a las cosas bien hechas, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale. Gracias. 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 Adjunto. Gracias. 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 Y aquí viene otro error que cometéis muchísimo porque me pide permiso cada vez que voy a descargar un tema de google drive no es que esta cuenta de correo no tiene permiso no sé qué no lo estáis haciendo mal hacer botón derecho en el archivo como estáis viendo aquí en dropbox copiar enlace a dropbox y ya está ya tenéis enlace lo mandáis al que sea y da igual que tenga dropbox o no que se lo va a poder descargar en google drive esto botón derecho lo mismo copiar el enlace al portapapeles o algo así pone y lo enviáis ya no va a pedir permiso de esta manera se hace vale que no sean enlaces a hype edit o estas plataformas en las que te pide no sígueme déjame un comentario no sé qué en spotify y además repostea en soundcloud todo esto para yo poder descargar el tema evidentemente no voy a hacer todo eso ponedlo fácil ponedlo fácil tercera cosita enviad uno o dos temas no mandéis 9 o 10 que a veces digo pero bueno si me han mandado 10 ya sabéis cuál es vuestro mejor tema o dos mejores temas es cuarta cosa creo que vaya 104 aseguraos de que está bien nombrado tiene el nombre del artista un guión y el nombre de la canción si pone sólo una de las dos cosas pues no vale para nada y cuántos archivos me han molado lo voy a poner o me lo voy a meter la carpeta y veo que se llama master 03 track 1 final no sé qué si no tiene el nombre lo voy a poner para qué quinto temas que no estén ni subidos ya a youtube ni en spotify ni que hayan salido por ningún sello ni estén registrados ni todo esto porque si no luego cuando lo ponga aquí en el vídeo en youtube va a haber problemas de copyright y esto es lo que no queremos vale pues si cumplís todo esto anterior por fin ya hemos llegado al final lo enviáis a este email vale youtube arroba sergeyred.com yo lo recibo ahí durante todo el año esto está abierto podéis enviar no preguntéis te puedo enviar si se puede enviar siempre incluso ya desde hoy para el próximo vale yo en cuanto tengo 10 o 15 temas buenos grabo el set no 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 no